Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis febrantos Usted lleno mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi pecho, aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegues con mis penas y con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Usted es mi esperanza, me mata, 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 me mata,